¿Qué es la práctica cuaresma? En la semana pasada hablábamos de la práctica cuaresmal de la oración, que es una invitación a acercarnos y a dejarnos reconciliar con el Señor. Pero entre las prácticas cuaresmales también la Iglesia nos propone dar limosna. La limosna tiene que ver con la caridad y tiene que ver con el socorro a los más vulnerables. De hecho en el Antiguo Testamento muchas veces aparecen como grupos vulnerables los huérfanos, las viudas y tanto los profetas como los salmos elogian la caridad de poder llevarles socorro, de poder auxiliarlos con la limosna. En nuestro pensamiento argentino dar limosna significa dar unas moneditas a un mendigo, es decir, a alguien que pide. Las moneditas, imagínense, ya no tienen ningún tipo de valor material, por lo menos en la realidad que nos toca. Sin embargo, dar limosna, la limosna que se nos propone como un camino de ir hacia el encuentro del otro, no solo tiene que ver con el dinero, no solo tiene que ver con los bienes materiales o con esa platita que podemos dar a alguien que está pidiendo. La multiplicidad de las obras de misericordia son incluidas en ese concepto de limosna en cuanto a ayuda, auxilio, socorro que podemos hacer a alguien que tiene una carencia. A veces no son carencias materiales, a veces son carencias espirituales. Bueno, en este tiempo somos invitados a reforzar esa caridad, a reforzar esa misericordia, a ir al encuentro del que necesita algo, del que necesita algo de nosotros y que está a nuestro alcance poder ayudarlo con generosidad. La iglesia institucionalmente, a través de Cáritas, asiste y ayuda a muchas personas. Tal vez nuestra limosna de esta cuaresma pueda tener que ver con eso, con colaborar con alimentos o con cosas que Cáritas puede estar necesitando. Nosotros aquí mismo muchas veces hacemos campañas, en la Navidad pasada hemos hecho una campaña de útiles escolares para la escuelita del Hospital de Niños Sol María Ludovica. Bueno, tenemos muchas posibilidades de poder vivir este espíritu de la limosna, vivir esta práctica de la limosna, intensificar la generosidad de nuestro corazón con aquellos que necesitan y con nuestra iglesia, sobre todo en este tiempo, como una manera de ir al encuentro de nuestros hermanos, como una manera de vivir el Evangelio. Gracias. 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 Gracias.